Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero, periodismo político. Quiero que le presten atención a esta nota porque nosotros hablamos mucho de política. Pero también nos interesa muchísimo la economía porque es lo que afecta directamente en una situación como la que vivimos, el día a día de la gente. Por eso estamos en comunicación con Federico Cuomo. Federico Cuomo es, empresario PYME, fue expresidente nada menos que de la Unión Industrial hace más de 20 años que se dedica a esto. Así que queríamos entrevistarlo. Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a Hora Cero, periodismo político. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Primero gracias por atendernos por la hora. Y un poco hice esta introducción para que la gente entienda que es lo que nosotros queríamos un poquito y por eso te queríamos llamar a vos, para que nos cuentes, porque vos lo vivís día a día, tenés una PYME en Avellaneda, y me gustaría que le cuentes a la gente en primera persona cómo es la situación de las PYME actualmente en la República Argentina. Bueno, gracias. Sí, en primer lugar, me parece que está bueno reafirmar un criterio que todos lo conocemos, pero me parece que no está puesto en letras de molde, que es la economía real son las PYME. Son las grandes dinamizadoras del empleo, son las que representan en todo el territorio nacional la actividad económica, las que producen, las que comercian, las que importan. Y la verdad es que las PYME estamos en boca de todos, pero en mano de nadie. Eso es algo que nos pasa, o sea, el Estado no nos vivís. La situación actual de las PYME se la voy a tratar de figurar así. Es como jugar a la ruleta rusa con un revólver que tiene tres balas, pero con tres balas en el tambor en vez de con una. Porque si bien tenemos, hay una actividad en la microeconomía, moviéndose mucho, todo el tema de la inflación está afectando mucho, y hay casos en los cuales vemos pymes que se funden trabajando. Porque no logran actualizar los precios, porque no logran importar insumos, con todo el problema del dólar. Así que, bueno, la situación es delicada. Ahora, Federico, está bueno que hayas tocado el tema de la inflación. ¿Cómo hacés vos en el día a día al tener una empresa con el tema de, por ejemplo, hoy, te aprovecho para eso, hoy fue una andanada de aumentos en el comienzo de junio, de todo tipo, desde el transporte, alquileres, celulares, prepagas, colegios privados, digamos, ¿cómo hacés en el día a día? ¿Cómo es la situación de un empresario pyme con una inflación que sube de esta manera? Mirá, hago como puedo, hago malabares día a día, porque a diferencia de lo que piensa el gobierno, los empresarios pymes no somos especuladores. Y nosotros tenemos el precio, generalmente, lo fijan los grandes jugadores. Claro, exacto. No es que yo puedo poner el precio que quiero de mi producto, ni yo ni cualquier persona que tenga una pyme que esté usando ese programa. No podemos poner el precio que queremos. O sea, en el caso nuestro, que estamos en el mercado de las aguas, nosotros competimos con una multinacional francesa que tiene el 90% del mercado. Entonces, hacemos como podemos. Y generalmente, lo que viene pasando en los últimos años es que estamos perdiendo rentabilidad. Si relegamos rentabilidad, o hay meses que no tenemos rentabilidad, hoy empieza también un mes que nosotros tenemos que pagar a Guinaldo. Claro, exacto. Y bueno, eso es todo un desafío, porque a la vez de la inflación, que vos perdés rentabilidad, todos los empresarios pymes pagamos los sueldos y sabemos que la gente cada día le alcanza menos. Exacto. Y esa gente, gente como a mí me gusta describir siempre, que es como una parte extendida de nuestra familia. Yo paso más tiempo con la gente que trabaja en la fábrica nuestra que con mi mujer y mis hijas. Claro. Ahora, Federico, hay un tema que a mí me interesa, porque también te veo activo en redes, en medios, que hay una cosa que dijiste y que me gustaría que te esplayaras, que es el tema de las pymes como recuperación de la cultura del trabajo. Sí. Yo tengo un... Trato de meter en la agenda toda la semana, visitar a dos, tres, cuatro empresas, porque me parece que hay que invitar a que las pymes también se sumen a las cámaras, ¿no? Claro. Y, bueno, en esas visitas uno ve en cada una historias de una persona que es emprendedora y que finalmente hoy estuve, por ejemplo, en San Justo, en una fábrica, en un textil, que da otro puesto de trabajo. Claro. Entonces, lo que estamos tratando de poner en la agenda pública es que la política entienda, el gobierno entienda, que las grandes dinamizadoras del empleo son las pymes. Esto no va en desmedro de las grandes empresas. No, no, está en cuenta. Y además es un dato de la realidad también, que las pymes son las que más trabajo dan. El 70% del empleo lo dan las empresas pymes, es así. Exacto. Y a lo cual te agrego una cosa, lo dan en los 2.450 más frutos de la República Argentina. Claro, todo el país. Claro. Ahora, es interesante lo que decís, porque nombraste varias veces lo del gobierno, ¿cuál es la relación con el gobierno? Más allá de este, que me interesa que la digas, da la impresión de que todos los gobiernos hablan de las pymes, pero después la situación se complica cuando llegan al gobierno. Sí, sí, totalmente. Hablan en campaña y después atienden a los que son afines, nada más. A las pymes que, salvo honradas excepciones, a las pymes que tienen ganas de aplaudir. Bueno, nosotros representamos la economía real, y cuando hay problemas, nos gusta decirlo. Claro. ¿Por qué nos gusta decirlo? Porque, insisto, cada unidad productiva no solo es un sueño y un recurso de capital de una persona o de una familia, sino que cada unidad productiva también es el empleo de muchas familias en Argentina, millones de familias en Argentina, y es también el lugar donde van a estar las soluciones, por ejemplo, entre otras cosas, creo, dos grandes problemas que tiene Argentina. Uno, el 44% de la pobreza. Exacto. Y segundo, la falta de dólares. Fijate, Antonio, en Argentina hay 600.000 empresas pymes y solo 10.000 hacen comercio exterior. Claro. Entonces, digamos, ¿por qué no podríamos hacer un trabajo en el cual tratar de que ese número, llevarlo en cinco años, por lo menos, explicarlo a 30.000 empresas pymes? Bueno, ahí tendría un montón de dólares en persona en Argentina. Porque a la vez tenés un entramado productivo que tiene mucha calidad. La Argentina hace productos realmente de calidad. Hay otros países que quizás no tienen tanto desarrollo pero la Argentina sí lo tiene. Claro. Ahí dijiste algo muy interesante hace poco que te escuché, donde decías una cosa que parece que es de sentido común, pero que me gustaría también que amplíes, que tiene que ver. Decías, el Estado tiene que preocuparse para que nosotros vendamos más y de esa manera vamos a dar más trabajo y al mismo tiempo pagar más impuestos. Sí, te cuento. Dale. La Argentina hace 10 años que no tiene crecimiento en la economía privada. El crecimiento que hubo, de hecho, se duplicó, la economía estatal. En esos 10 años, en general, las empresas, porque además tenemos un serio problema en la Argentina de crédito, las empresas nos ha costado mucho invertir. Un país raro porque es un país donde un camión, una máquina o un galpón se compra en efectivo. Eso en el mundo no pasa. Y nosotros, si queremos exportar, tenemos que competir con... En el caso de nuestra empresa, nosotros tenemos 5 camiones y de esos 5 camiones, la verdad que ya estamos necesitando renovar al menos una o dos unidades. Yo hace un año que estoy tratando de comprar un camión. Te digo, Antonio, en el último año, el 5% de mi tiempo lo he dedicado a ver si puedo comprar el camión, si puedo conseguir un banco o un organismo estatal que me dé un crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dije con sentido común que decís vos, es que yo no me dedico a comprar y vender camiones. El Estado debería velar para que haya un sistema crediticio en el cual yo, cuando necesito un camión, voy, saco un crédito como cualquier país normal del mundo, firmo 4 papeles, la garantía, y me voy con el camión. Porque el Estado me necesita a mí preocupado en comprar y vender botellones de agua y sifones de soda, que es lo que nosotros hacemos. De esa manera yo voy a aportar más impuestos porque voy a tener más actividad económica y voy a dar más empleo. Para eso también, perdóname, te cierro esto. No, no, por favor. No nos hagamos lo distraídos. La Argentina es inexorable que el próximo año encare una reforma impositiva y una reforma laboral. Y no hay que tener miedo a decir esas cosas. No, el debate hay que darlo. A mí, quiero aclararle, contarle a la gente también, que no solo sos un empresario industrial pyme de hace mucho tiempo, como dije al comienzo, sino sos un hombre que te interesa mucho la política. Y así lo expresás. Me gustaría, en base a lo que hablamos, y a tu experiencia personal, porque me parece que esto es interesante, ¿cómo analizás el futuro? Porque un año electoral puede... Es verdad que hay tres fuerzas, digamos, al frente de todos y a Juntos por el Cambio. Según las encuestas, se le suma a mi ley, o sea que cualquiera de los tres puede llegar a la balutage y es lo más probable, creo yo, que o Juntos por el Cambio o Milley terminen venciendo y ganando la elección. Pero bueno, es un escenario de tercios. A vos como pyme, ¿cómo ves el futuro en relación a esta situación política y a este escenario político? Mirá, yo tengo la esperanza de que el pueblo elija un gobierno que se anime a hacer estas reformas que hay que hacer, porque todos sabemos que hay cuestiones en Argentina que no dan más. Contratar a una persona para trabajar en Argentina es un calvario, y es así. Y no estoy hablando de quitarle ningún derecho a nadie. Estoy hablando de que sea sencillo y clara la contratación de personal en una empresa. Y parte del trabajo que estoy haciendo en las cámaras es también tratar de detectar y estimular gente que quiera ir a la política. Yo tuve una experiencia en el año 21, la política, yo veo una política endogámica, pero hay un montón de gente que tiene vocación por lo público y estaría buenísimo que gente que realmente está del lado del mostrador que arriesga, que produce, que invierte, pueda tener lugares, distintos lugares, en las concejalías, en las diputaciones, o siendo funcionarios, porque yo lo que veo es que la política, insisto, entiende muy poco del tema productivo y muchísimo menos del tema PIB. Claro. Bueno, la verdad Federico, muy claro, seguramente más adelante te vamos a invitar al piso porque es muy interesante bajar a tierra temas como estos, muy concretos, que afectan el día a día de la vida de la gente. Porque, como lo dijiste vos, no solo el empresario, el trabajador, el que compra, digamos, es toda una cadena y es interesante que lo charlemos. Federico, muchas gracias por esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias a vos, gracias por el espacio, un gran abrazo. Abrazo. Pasó por Hora Cero Periodismo Político, Federico Cuomo, es empresario PYME, tiene una PYME en Avellaneda, Aguastronador, y además fue presidente de la Unión Industrial de Avellaneda. Seguimos en Hora Cero.